La Vida ¿Cuántas veces te dije llorando, no juegues conmigo, ni me eches mentirón? ¿Por qué vas a quedarte en la calle, tirada y perdida, vendiendo tu vida? Yo te dije, piensa lo que dices, ya ves que la vida es como un columpio Cuando subes te sientes bonito, pero cuando bajas eso duele mucho Y a la vez, hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida Y yo estoy contento Fiel a Dios Que tu cuerpo se secle, y que de repente se lo lleve el viento Y puro marco, marea, chiquitito Jajajaj Venga, yo odio contigo, ni quiera desearte, ya tu mala suerte Pero si, viviría agradecido, si en estos momentos, me llevó a la muerte Y a la vez, hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida Y yo muy contento Que tu cuerpo se secle, y que de repente se lo lleve el viento Y yo te encuentras perdida, vendiendo tu vida